hola a todos soy albert maker gal y en este vídeo vamos a resolver hay una duda que surgía en los comentarios sobre cómo conectar motores en serie motores paso a paso en serie entonces antes de empezar pues quiero un poco explicaros lo que es un motor paso a paso y que veáis un poco como como es por dentro que seguro que algunos de vosotros nunca habéis visto un motor paso a paso y seguro que os resulta curioso entonces un motor paso a paso es un dispositivo eléctrico que lo que hace es convertir los pulsos eléctricos que le llevan le llegan del driver en un movimiento angular es por eso que seguramente que si buscáis algunos sonará esto que hay mucha gente que pregunta por si usar un motor nema 17 de 1.8 grados o de 0.9 grados bueno pues esto es 1.8 0.9 grados son digamos el ángulo mínimo que se puede mover el motor que después en función de los drivers que utilicemos nosotros electrónicamente podemos subdividir ese ángulo en mayor o menor medida dependiendo del micro stepping que tenga nuestro driver no en este caso pues pues uno partido por 16 que lo que hará es dividir estos 1.8 grados pues 16 veces o 32 o 256 dependiendo un poco del driver que que estemos utilizando entonces como en todo circuito eléctrico digamos nosotros podemos conectar las cosas de diferentes maneras o en serie o en paralelo entonces lo habitual en estos casos cuando tenemos varios motores lo que hacemos es conectar los motores en paralelo que simplemente sería coger los cables de los motores y soldar color con color y de esa forma pues tenemos los motores conectados al driver en paralelo vale en paralelo porque los dos se conectan al mismo punto vale una conexión en serie lo que hace es que estos motores paso a paso e internamente lo que tienen son conjuntos de bobinas vale entonces lo más habitual es que los motores paso a paso que nosotros utilizamos en las impresoras 3d son motores que se llaman bipolares porque tienen dos pares de bobinas entonces estos pares de bobinas lo que hacen es que este este rotor que es el que va metido en el bloque del del motor paso a paso pues según la corriente o sea van intercambiando digamos la corriente va entrando por una bobina por la otra y entonces es como que se va intercambiando a mucha velocidad y eso es lo que hace que él en la parte está el rotor digamos pues los electroimanes a la tendencia apagarse en la secuencia correcta y a la velocidad correcta pues hace que esto se gire hacia un lado o hacia el otro y a la velocidad que sea necesaria digamos en función de la velocidad a la que nosotros enviamos los pulsos puesto va a girar más rápido o más despacio vale entonces teniéndose en cuenta pues nosotros lo que tenemos que hacer para conectarlo en serie es digamos puentear las bobinas es decir este motor tiene una bobina que sería el cable negro y verde y este motor pues tiene la misma bobina entonces un poco para que lo veáis de una manera más gráfica si nosotros cogemos un multímetro vale y medimos continuidad pues por ejemplo entre el cable negro y el verde pues si pita es que hay continuidad esto significa que internamente el cable negro y el verde están conectados y lo mismo pasa con el rojo y el azul entonces si nosotros queremos conectar esto en serie a un mismo driver lo que tendremos que hacer es unir la bobina uno de este motor con la bobina uno de este motor y para eso lo que tendríamos que hacer es lo siguiente que os lo enseño ahora mismo en un papel para que lo veáis con mayor detalle bien entonces nosotros lo que tendríamos es esto nosotros tenemos un driver vale y nosotros al driver conectamos un cable de este estilo con cuatro cables vale que corresponden ya os digo a las cuatro bobinas que hablábamos y normalmente en la placa la rams o la placa que se fijáis pone esto de aquí a más a menos b más b menos vale entonces bueno lo he hecho así con rojo y azul un poco para que lo entendáis bien y entonces básicamente lo que tendríamos que hacer es lo siguiente como os decía bueno lo que quiero que os imaginéis ya de principio es que el a más y el a menos y el b más y el b menos están como interconectados internamente en el motor vale no voy a dibujar una bobina voy a hacer simplemente así una raya entre los a más y los a menos y otra raya azul entre los demás y los de menos vale entonces de tal forma que la corriente entra por el cable a más y cruza por aquí y sale por el a menos entonces lo primero que tendremos que hacer será conectar el a más de aquí con el a más del motor vale ya os digo el orden de los cables y demás no importa demasiado siempre que tengáis las bobinas bien localizadas y entonces lo siguiente que habría que hacer sería sacar un cable del a menos vale a la más del otro motor y de aquí sacaríamos un cable a la menos del driver de tal forma que la corriente entra por aquí sigue por aquí baja por aquí cruza el motor 1 sale por el otro extremo de la bobina de este motor viene por aquí entra a la bobina a la misma bobina del otro motor cruza todo el motor y sale de vuelta para el driver entonces ahora tendríamos que hacer lo mismo pero con la bobina ve exactamente lo mismo y esto sería exactamente lo mismo en caso de que tuviéramos motores a mayores es decir en vez de aquí volver ya al driver pues seguiríamos al siguiente motor y ya de él ese último pues volveríamos al driver lo que aquí tenéis que jugar muchas veces es que por ejemplo si tenéis los motores enfrentados es decir desmontar estos motores tal que así pues lógicamente las bobinas aquí se van a invertir porque si no pues un motor va a girar en este sentido y el otro os va a girar en este sentido entonces si queréis que los dos giren el mismo sentido pues tenéis que tener en cuenta también la orientación de los motores a la hora de generar el cableado y nada básicamente esto sería un poco como gestionar la conexión de motores en paralelo o en o en serie y entonces ahora ya por último quiero quiero digamos deciros cuando yo utilizaría una conexión en paralelo y cuando utilizaría una conexión en serie el primer ejemplo sería esta máquina yo en esta máquina tengo dos motores en el eje y que me mueven todo este carro adelante y atrás entonces como el eje y es un eje que está constantemente en movimiento porque al final estamos imprimiendo y está constantemente cambiando de dirección y demás yo estos cables estos motores en esta máquina los conecto en serie entonces un consejo que ya os quiero dar antes de nada es que para evitaros y liaros con los colores porque en este caso pues por ejemplo los motores están en serie pero es que además están enfrentados es decir tienen que girar en sentidos contrarios para que el eje se mueva adelante o atrás entonces para evitarme evitarme en errores con los colores de los cables y después de tener que andar desoldando y soldando lo que hago es que aquí en el conector directamente yo lo desconecto y estos conectores tienen aquí como unas patillas que podéis levantar y podéis retirar los cables entonces lo que hago es invertir el color de los cables aquí para no tener que andar haciendo historias con el cable con los con las soldaduras y directamente en la soldadura soldar el color con color como correspondería vale entonces cuál es la ventaja de conectar algo en serie frente a conectarlo en paralelo en este caso en concreto que al conectarlo en en serie pues le vamos a exigir mucho menos al driver porque al conectarlos en en serie pues el mismo amperaje llega a los dos motores que si los conectamos en paralelo pues necesitaríamos el doble de amperaje para que los motores tuvieran la misma fuerza vale entonces en este caso sería recomendable colocarlos en serie también recordar que no es lo mismo el caso de tener varios motores en el eje x o en el eje y por lo que os comentaba porque al final son ejes que están cambiando constantemente de dirección y se mueven muy a velocidades relativamente altas y con lo cual necesitamos que esos motores tengan fuerza suficiente que un eje z por ejemplo o un extrusor vamos que normalmente son ejes que tienen una velocidad de movimiento constante o que por ejemplo como el eje z que simplemente se activa de cuando en cuando cuando hacemos un cambio de capa o una retracción o algo de ese estilo vale en ese caso siempre que el driver tenga fuerza suficiente y no tengamos problemas pues podéis conectarlo en paralelo perfectamente porque al final es mucho más sencillo la conexión en paralelo que no la conexión en serie por el tema de porque nos podemos liar con los colores y todo ese tipo de cosas así que nada espero que os haya gustado este vídeo si tenéis alguna otra duda pues me la podéis dejar en los comentarios y nada yo tampoco soy experto electricista en estas cosas lo que sea al final lo sé de pues de cacharrear con las máquinas probar cosas y demás entonces bueno os podré ayudar hasta cierto punto y básicamente lo que os dejo en este vídeo es una opinión personal fruto de la experiencia que yo tengo de montar este tipo de cosas así que nada lo dicho espero que os haya gustado este vídeo y os dejaré abajo en la descripción un enlace a la web de static boards que había un post si no recuerdo mal de hablando de temas de motores paso a paso y demás que estaba bastante completillo y nada un saludo y nos vemos en el próximo vídeo